si pasara una hora por ahi hay ballenas asesinas le llevan killer whales vamos a ver si conseguimos es que lo bonito seria grabarlo ahi no ha pasado ahora una por ahi mi sueño seria hola cola una ballena con la puesta de sol como fotógrafo seria un alucine pero lo voy a conseguir y sirimiris se va a bañar con una ballena a ver si estan por alla tengo muchos hoy no estarán por alla no está no está no está Gracias.